Cuando por primera vez Tuve la ocasión de verte a la cara amor querido Desde ese instante mujer Te amé apasionadamente Y no te quedé en olvido Tanto te quiero y te aprecio Que solo para ti vivo Cuando tú no estás presente Paso los días afligido Pensando en aquellos besos Que me ofreciste cariño Te añoro a cada momento cariñito de mi vida Desprecio hasta mi existencia Si no estás junto conmigo Y solo con tus caricias Mi alma siente un alivio Mi alma siente un alivio Si yo no te vuelvo a ver Me pasaré todo el tiempo Solo triste y pensativo Porque al no tener tu amor Mi corazón en el pecho No siente ningún alivio Entrégate para siempre A mi brazo amor querido Para besarte en la frente En la boca y las mejillas Comprende que eternamente Tú serás feliz conmigo De mis sueños me despierto Solo soñando contigo Sufro más profundamente Al ver que no te consigo Me haces vivir pendiente Que a veces creo que te miro No te consigo